Continuamos viendo un ejemplo más, en este caso tablas-03.asm en el cual por medio de tres líneas de entrada que van a estar colocadas en el puerto A como RA0, RA1 y RA2 se manejan siete combinaciones, cada una se le denomina configuración del 0 hasta el 7, es decir, ocho configuraciones que se van a visualizar por el puerto B en lo que vendría a ser RB0 hasta RB5, que son en total seis salidas la cosa funciona así, es bastante sencillo, es como una especie de repaso, así que lo primero que hacemos es configurar los puertos de entrada y de salida y luego venimos y colocamos lo que hay en el puerto A dentro de W, tenemos un 2 por aquí, lo colocamos en el W vamos a multiplicar con esta línea, esta máscara que está acá, que solamente me va a permitir que pasen las tres líneas que van de RA0, RA1 y RA2 y se guarden en W, las demás líneas, no importa el número que tengan pueden tener acá 1 o lo que sea, se van a hacer 0 ya que se van a multiplicar por 0, eso se va a guardar en W le damos y sigue manteniéndose, ahora llamamos a la subrutina tabla de verdad, le damos aquí nos colocamos aquí en add pcl, antes de darle clic, todavía estamos apuntando acá, al momento que le doy clic ya voy a estar apuntando aquí, y como acá ya tengo un 2, acá me dice que sume lo que tengo en W, 2 más lo que hay en la pcl, la pcl va a estar aquí, así que más 2 será 1, 2 se va a colocar aquí le damos, acto seguido lo que va a hacer es tomar este literal que está en binario lo va a guardar en W y va a salir de la subrutina colocándose una línea posterior al llamado de la subrutina acá está el llamado, la posterior sería aquí, aquí se va a colocar luego lo que hay en W lo va a visualizar en el puerto B ahí está, que es la configuración que está en la tabla de verdad y finalmente, nuevamente regresa con este go to a la parte principal del programa para nuevamente testear cualquier cambio que hay acá y visualizar nuevamente ese cambio en una nueva configuración si es que cambian acá los switch, se va a visualizar la configuración que esté acá determinada bastante interesante como para ver un repaso de lo que ya estamos viendo y que quede bien bien interiorizado lo dejamos ahí y continuamos luego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!